Hoy vamos a hacer unas papas fáciles, sencillas y bien sabrosonas y sobre todo bien picocitas porque a nosotros los mexicanos nos encanta el picante y pues por aquí miren tenemos las papas yo solamente hice cinco papas porque sólo es para mí, para mi esposo y pues miren hoy ando de manteles largos, me compré esta tablita que está bien bonis y está bien padre para picar, también me compré ese cuchillo que me salió pero bien bueno, tiene bastante filo y pues tú puedes picar las papas de la manera que tú quieras, las puedes picar en rueditas, las puedes picar en cuadritos las puedes picar en rajitas, como a ti te gusten y se te antojen yo las estoy picando de esta manera porque así me gustan a mí, como van con chilito y pues así están pero bien sabrosas y por acá ya tenemos la cazuela, vamos a aventar aceite tienes que ponerle bastantito aceite para que estén bien sabrosas aquí le aventamos la cebolla, recuerda que la cebolla le da un toque bien especial a todas las comidas aquí le dimos una revolcada a la cebolla y le vamos a dar otra revolcada a las papas y aquí le vamos a tantear con la sal, poquita sal y pues mientras las papitas están agarrando esa consistencia rica y sabrosona vamos acá del otro lado a moler lo que es los chiles yo solo molí poquitos chiles y poquitos tomatillos porque como pudiste ver solo son 5 papas entonces lo que no quiero es de que estén bien aguanosas porque si están bien aguanosas pierden el sabor aquí le voy a aventar poquita sal porque como pudiste ver al principio también les puse sal a las papas y por aquí vamos a moler aquí le voy a aventar solo un tanto de agua que no me quede muy aguanosa y pues mientras está moliendo también aquí al ladito tenemos el ajito yo solo le voy a poner un diente de ajo ese ya es opcional si a ti te gusta bastante el ajo puedes ponerle bastante pero yo le puse solo para que le diera ese toquecito único y pues por aquí ya está la consistencia de las papas y le vamos a aventar el chile yo no tapé las papas no las voy a tapar porque lo que no queremos es que se nos aguaden y después que le puse el chile yo dejé que hirvieran durante 12 minutos y pues ese ya es a tu gusto si a ti te gustan aguaditas está perfecto también van a estar igual de deliciosas y pues también le aventamos un toquecito de orégano el orégano le da ese saborcito único a estas papas con chile y pues ahí quedaron bien ricas y bien picocitas y recuerda que una comida bien hervida está bien deliciosa y pues que tengas una excelente tardecita con un colorcito de la edad